La Cámara de Diputados aprobó ayer invitar a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, de Cámara a Cámara, para aclarar las denuncias sobre alegadas anomalías y excesos ocurridos en esa institución por su presidente, Yanel Ramírez. El presidente de la Comisión de los Legisladores, Rogelio Alfonso Genao Lanza, dijo que se votó a unanimidad para invitar a los miembros de la Cámara de Cuentas que acudan a esta reunión de esta Comisión Bicameral. Surgió el tema de la Cámara de Cuentas de algunas denuncias y decidimos invitar al Pleno para escucharlos y que aclaren cualquier duda que haya en ese órgano que se encarga del control y la fiscalización de los recursos del Estado. Cuando hablan de denuncias, ¿de qué tipo de denuncias se refiere? Bueno, se habla... En la Cámara de Cuentas hay todo tipo de denuncias. Sí, ahí parece que hay problemas en el plano administrativo, quizás, pero se habla también de un acoso laboral. Al menos dos personas, dos personas hablaron o denunciaron a través de una carta, etcétera, que han circulado, creo que dirigida al Senado, creo que dirigida al Presidente de la Cámara de la Comisión de la Cámara de Cuentas del Senado de la República, que... ¿Y qué va a hacer el...? O sea, vamos a ver, yo puedo entender que estén sucediendo esas cosas. Yo no las voy a poner en duda, porque si hay una denuncia, hay una denuncia. Ahora, ¿de verdad la carta tiene que ir al Senado? O sea, yo tengo, yo sufro en mi oficina acoso laboral, que también eso hay que cogerlo con pinzas, porque yo leí la carta y el término podría ser otro. Ok, que ellos no lo utilizaron porque no les dio la gana. Pero ponen laboral como para poner tal. Consuelo, pero no creo que la carta tenga que ser dirigida al Senado. ¿Por qué al Senado? ¿Por qué no van a la Procuraduría a denunciar que están siendo acosados de cualquier tipo de cosa? No solamente laboral. Bueno, no, no, lo vamos a aclarar. Yo creo que tiene algo que ver con la investidura que tiene la Cámara de Cuentas por... Recuerda que no es la primera vez que ocurre. Recuerda que hubo una conformación de la Cámara de Cuentas. Creo que el Pleno renunció en algún momento por ciertos cuestionamientos y ellos se deben como órgano a rendir cuenta al legislativo. Pero como institución o en algo relacionado a la administrativa, con algo que es de índole personal, de un acoso, de tú a tú, de hombre a mujer, de Pepito Pérez a Mariquita Pérez, eso no tiene nada que ver con el Senado. O sea, si a esta señora le rompen un vidrio en la calle, ¿qué va a ir al Senado a quejarse? ¿O va a la Procuraduría a denunciar? Bueno, vamos a aclararlo con una voz autorizada, con nuestro abogado laboralista por excelencia, Javier Suárez, que nos acompaña, nos acompaña una vez más en nuestro magazín para analizar esta dinámica. ¿Por qué la Cámara de Cuentas debe darle explicaciones a la Cámara de Diputados? ¿Por qué eso no se dilucida en otro nivel? Como pregunta Pinky, si se trata de un diferendo laboral, ¿qué cosa aplicaría para acoso laboral en esta naturaleza del caso? Bueno, primero que nada agradecerle siempre la invitación al programa. Y en este caso, no, todavía no, vamos a decir que no he investigado a profundidad qué está pasando en la Cámara de Cuentas, porque fue algo que salió recientemente, o sea, todavía no tenemos los detalles, pero sí se ha dado esta, vamos a decir, esta charla en el Senado y decir de entrada, ¿por qué no fueron a otra instancia? Bueno, pudieron ir a otra instancia, como ustedes decían a la Procuraduría, pero evidentemente el Senado y la Cámara de Diputados son los fiscalizadores, vamos a decir por excelencia, porque estamos hablando del pueblo en general, que está representado en ambas cámaras. Entonces, por ende, entiendo que por eso se acudió, vamos a decir, primero a esa instancia y los senadores lo llevaron a tener esa conversación para ver qué está pasando. Por eso entiendo que por ahí fue que arrancaron, vamos a decir, las primeras entradas de esto que está pasando en la Cámara de Cuentas y que al final va a tener que dilucidarse. Ahora, al final va a tener que dilucidarse, ¿dónde? Yo lo que no quiero, lo que yo no quisiera pensar, es que la denuncia se hace en el Senado por ganas de querer politizar la cosa, pues si tú quieres, no hay que ser muy inteligente para deducir que si a ti te acosan en el trabajo, hay cientos de vías a donde tú puedes acudir y no, aunque como tú dices, es la representación del pueblo y tatatá, ¿qué van a hacer los diputados y los de senadores? Ah, ok, lo escuchan y le dicen, ah, ok, pues muy bien, ellos pueden, si acaso, cancelar a la persona que está haciendo el acoso, pero no lo van a meter preso, no está actuando la justicia. Entonces, si ellos lo que quieren es cancelar a un incumbente por una vía política, por ende, politizarlo, esa es la vía. Entonces, ahí es donde para mí empieza a restar de credibilidad toda la denuncia, porque si lo que tú quieres es evitar que te acosen, tú vas a la Procuraduría y la sentencia de la Procuraduría será la que sea y después lo cancelarán o no lo cancelarán, pero lo otro, creo yo, me suena a querer politizar las cosas, aunque sean vías accesibles, porque yo no digo que no se pueda, se puede, tienes todas las vías que tú quieras, como yo, que también puedo solicitarle a la Cámara de Diputados, a la Cámara del Senado, porque también me acosen a mí en mi oficina y ellos decidirán, qué sé yo, si me reciben y yo voy y expongo o no, pero al final es en mi oficina que sigue el problema, de dónde me van a tener que, bueno, no sé. Bueno, evidentemente decirte que cuando sufrimos, vamos a decir, acoso laboral, en la parte laboral tenemos vías para realizar nuestras denuncias. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, en el Código de Trabajo, recordar que el Código de Trabajo es de 30 años hacia atrás, tiene 30 años. Entonces, evidentemente, lo que se plasmó en el Código de Trabajo en relación al acoso laboral fue poca cosa, por no decir prácticamente nada. Se plasmaron en el punto de vista de la dimisión y en el punto de vista del despido. El artículo 88, el artículo 44 establece que está prohibido, está prohibido a los empleadores ejercer acciones contra el trabajador que puedan considerarse de acoso sexual o apoyar o no al intervenir en el caso de que lo realicen sus representantes. Eso desde ese punto de vista, desde ese punto de vista del acoso sexual. Ahora, en cuanto al acoso laboral, establece que por incurrir el empleador o sus parientes o dependientes en cuestiones que sean contra, vamos a decir, contra el trabajador, cuestiones de probidad o honradez o malos tratamientos. O sea, que el artículo 97, que en cuanto a la dimisión, pone al trabajador en la potestad de que si recibe un acoso laboral en el trabajo, pues evidentemente puede poner término al contrato de trabajo con una demanda en dimisión, o sea, terminar el contrato con una falta de mercador. Así sea, él, sus parientes o que apoye, vamos a decir, dentro del trabajo a aquellos que estén haciendo acoso laboral. Entonces, en el ámbito laboral, en la ley de trabajo, como usted bien explica, hay definidos dos tipos de acosos. Un acoso sexual y un acoso laboral, que al parecer están perfectamente bien definidos. Sin embargo, la carta que mandan estas personas haciendo esta denuncia, se habla de un acoso laboral, pero la descripción del acoso se podría corresponder más a acoso sexual. ¿Usted leyó la carta? No, sería bueno a ver si nuestro productor la puede poner en algún momento o la podemos leer, porque por un lado se le llama acoso laboral, pero por otro lado la descripción se correspondería más con un acoso sexual. Y hago esta puntualización porque las personas que hacen la denuncia no son un chinero de la esquina. Tienen un criterio para calificar el acoso como quizás yo no lo pueda tener. Yo no soy un profesional del derecho ni soy abogado, pero cuando una persona dice acoso laboral sabe muy bien lo que está queriendo decir y cuando no dice acoso sexual sabe muy bien también lo que está queriendo decir. Si leemos la carta, yo cuando la leo veo por qué le llamaron a esa descripción acoso laboral. No sé si Roberto coincide conmigo o no, cuando la descripción casi casi se corresponde al otro tipo de acoso. Al acoso sexual. Sí, tú lees la carta y en la descripción... Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo. Si ocurrió en el centro... Si ocurre en el centro laboral, ¿se asume como acoso laboral más que sexual, Javier? No, depende del tipo de acoso que se dé, porque los acosos que existen dentro del trabajo, uno es el laboral y otro es el sexual. El sexual es solicitar dádivas para ofrecer puestos, aumento de salario y un sinnúmero de cosas más que se dan dentro de la esfera laboral. No necesariamente tiene que ser de arriba hacia abajo, sino que a veces lo podemos tener de abajo hacia arriba, incluso entre pares. Pero evidentemente, el otro acoso que hay es el... Ambos son laborales, pero hay uno que es... Sí, bueno, ambos son laborales porque se enmarcan dentro del trabajo de la persona. Así es, pero hay... Los son distintos. El laboral per se, que ya es cuando nosotros, los empleadores, o los compañeros de trabajo, los supervisores, los gerentes, ejercen una presión tal sobre el trabajador, vamos a decir, no dándole trabajo a veces, o diciéndole esto está muy mal hecho, dándole... Poniéndolo a trabajar más horas de las debidas, o machacándolo, poniéndolo a hacer trabajos denigrantes, eso todo es acoso laboral. Eso sí, ese acoso laboral. Incluso se han dado casos en la jurisprudencia donde entrada de gerentes nuevos pusieron en situaciones tales a trabajadores que tuvieron que llegar a ir incluso hasta psicólogos. Y entonces todo ese tipo de cuestiones se documenta a partir de la dimisión, como hablaba ahorita, se documenta, o del despido, en caso de que sea el trabajador, que esté acosando al empleador o a un supervisor por encima. También puede darse esa facultad. Pero la carta hace referencia a cierto tipo de invitaciones poco honestas, por llamarle de alguna manera, fuera de horarios de trabajo. Y no a una persona, sino a varias. Ok, entendemos. Eso podría catalogarse como un acoso en principio, en principio sexual. Habría que ver todo el entramado, como decía en principio... Sí, pero resulta que en principio lo califican ellos mismos como laboral. Fíjate qué sencillo es. Entonces, leyendo la carta, es que la puede leer cualquiera. Es una pena que tú la lees y te das cuenta y, bueno, esto es acoso sexual. Pero se califica como acoso laboral. ¿Por qué lo califican de acoso laboral? Porque se lleva a la Cámara del Senado. Vamos a ver si ahora nos la ponen. Uy, creo que mi vista no da como para semejante. Bueno, ahí está. A ver si la agrandamos un poco más. Bueno, en lo que vamos resolviendo eso... Ahí dice, a través de la presente, nosotras empleadas de la Dirección de la Cámara de Cuentas de la República, Bella García Paulino y Virgilia Correa Jiménez, nos dirigimos a usted con la finalidad de ponerla en conocimiento de la situación de acoso laboral que hemos estado recibiendo, donde el sábado 4 de diciembre del año en curso, por parte del licenciado Yanel Ramírez, él mismo trata de hacer invitaciones fuera de lugar, vía telefónica y presencial, así como comentarios inapropiados. Hacemos de su conocimiento que nuestros familiares están al tanto de esta incómoda situación y por el motivo solicitamos que usted se comunique con el licenciado Yanel Ramírez, con el propósito de que esto no continúe y que no nos veamos afectadas laboralmente. La carta, si la pueden subir un poco para ver a quién la dirigen. Bueno, ahí está firmada por las dos trabajadoras, está dirigida a la magistrada Tolentino, que es una de las miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Como ven, es muy vago todo. Javier, no, él supuestamente me llama. Sí es, pero en principio estoy de acuerdo con Pinky cuando dice que hablan primero de acoso laboral, pero la relación de los hechos, ya evidentemente que es otro tipo de acoso, porque si llamamos, vamos a decir, a nuestros empleados, empleadas fuera de horario con cuestiones que no tienen que ver nada del trabajo, ya estamos en otra esfera, no estamos en la esfera del acoso laboral, porque evidentemente el acoso laboral también, en el percé laboral, puede darse fuera del horario de trabajo, pero generalmente se da en ese círculo, y no se invita, vamos a decir, venga a trabajar a las 10 de la noche, pudiera ser, pero evidentemente, como decimos, primero hablan, como dice Pinky y Corro Goro, primero comienzan hablando de acoso laboral, y ya luego los detalles que dan es de otro tipo de acoso.